Fútbol, Barbie, lo que quiero ser hoy. Algunas amistades se forman fácilmente. Me anoto si tú lo haces. Otras pueden tomar más tiempo. Pero los amigos verdaderos harán cualquier cosa por ti. Buena chica, brother. Y estarán a tu lado siempre. Este es el club de la silla. Sí. Conoce nuevos amigos en el club de la silla de montar. El viernes a las 16.30 en Boomerang.